Bien, nos encontramos con otra vecina preocupada, se llama Beatriz y estamos precisamente atendiendo a su reclamo, ya que llamó al 11777777 para contar esta problemática. Bueno, Beatriz, contanos un poquito qué es lo que sucede aquí en las veredas de tu barrio. Bueno, Aiza rompió varias veces esta vereda, en alguna oportunidad pusieron las baldosas, que no las pusieron también, y en otras no, y esta última vez queda un pedacito al lado de la otra vereda que está toda rota, que dejaron sin poner, y esto es un consultorio. Yo no puedo, acá vienen a veces con sillas de ruedas, rompieron toda esa esquina, yo la hice arreglar, ¿no? Porque si bajan una silla de ruedas o lo que sea, tienen que subir, pero bueno, nos dejaron totalmente con todo destruido. Esto es Urquiza, esquina... Urquiza, esquina Rodríguez Peña, y en aquella esquina, si ustedes ven también, está la rampa de discapacitados, pero rompieron el cordón y toda la vereda, y es muy difícil, un día que llueve, es todo barro, se ha caído... ¿Lo da sal? Exactamente, eso se ve perfecto. La otra cuadra también... Ahora, ¿ustedes hicieron los reclamos? Sí, sí se hicieron. ¿Qué respuesta tuvieron? Y que hay que reclamar en Aiza, pero Aiza no responde. ¿Cuánto hace que comenzaron las obras y que se fueron? Y más o menos hará dos meses, dos meses, igualmente no fue la primera obra que hicieron, ¿eh? Yo lo que noto es que en la cuadra del 1200, que a lo mejor era otra empresa, han puesto baldosas en algunos lugares, pero esta zona que debe ser otra empresa dejó como si fuera terreno detonado. ¿Cuánto hace que vive acá? Yo vivo acá hace 10 años, pero el consultorio está hace más, yo me mudé después de enfrente, pero... ¿Qué dicen los demás vecinos cuando hablan de esto? Y está todo el mundo indignado, porque en realidad, inclusive, además de ser un peligro, se cae una persona y los responsables somos nosotros que estamos acá. Se cae un paciente cuando viene y nosotros somos responsables de las veredas. Las arreglamos y vuelven a arreglar otra cosa y la rompen. Muchas gracias por su testimonio. Por favor, gracias a ustedes, ¿eh?